El Gigi, metiéndola a la cumbia, y junto son de cuatro, ¡bam! Si te gusta melodía, un tanto pegajosa, con música de encanto y rimas peligrosas Vente pa' acá, que esto tiene su swing, diversión desenfrenada con principio y sin fin Te asegura un momento de vida, pa' que cures toditas tus heridas Déjate llevar, pierde la mente, no pienses lo demás ni lo que diga la gente Déjate llevar por los momentos del garabía, vía, llevándote de la mano y nos perdamos todos los días Mía, eres enterita y por ahora lo decía, que soy yo quien cumple todas tus fantasías Actúa sin pensar como si fueras imprudente, a un mundo irreal donde creemos nuestro ambiente Si no quieres capaz de crear con tu mente, miles de locuras indecentes La luz era vía, 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 esta cumbia está presente Vamos mi gente, a disfrutar del ambiente Quiero bailar, quiero beberme, un aguardiente Bailemos hoy, para olvidarnos de la gente Viva mi gente, la que está presente Bailando cumbia, que esta cumbia se siente Entra en confianza, entra un poco más, detrás de cada broma encuentras la verdad No lo pienses tanto, no pierdas el tiempo Disfrutas de la vida y la vida por momentos Como dice el conocido refrán, la vida es una sola y una sola se nos da Y para que sepas, te digo lo que pienso La alegría de la vida es por momentos sin aliento Déjate llevar por los momentos del garabía, vía, llevándote de la mano y nos perdamos todos los días Mía, eres enterita y por ahora lo decía, que soy yo quien cumple todas tus fantasías Actuar sin pensar como si fueras imprudente A un mundo irreal donde creemos nuestro ambiente Lo que eres capaz de crear con tu mente, miles de locuras indecentes Calgar a vía, vía, esta cumbia está presente Vamos mi gente, a disfrutar del ambiente Quiero bailar, quiero beberme, un aguardiente Bailemos hoy, para olvidarnos de la gente Jaja, this is the legal mixtape El Gigi, Gigi Glass, el internacional Gigi, son de cuatro Son de cuatro